Macorina Vámonos bailando Por todo el sudeste mexicano Nelson Cancela, compay Macorina Pon, pon, pon Pon, pon Ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Pon, pon, pon Pon, pon Pon, pon Ponme la mano aquí Macorina Macorina ¿Qué es mi modelo? Bien ¿Quieres una foto? ¿Esa es una foto? ¿Esa es una foto? ¿Esa es una foto? ¡Esa es una foto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!